Hola, como vais a ver en el vídeo solo hice este ojo, era porque me tomó tiempo para difuminar y todo el jaleo. Entonces os voy a decir las cosas que he utilizado ahora para que tengáis una idea. De base, para la cara utilicé esta BB Cream de Maybelline, esta es en el Light Medium Sheer Tint. Lo sellé con el polvo de Clinique, este es el 010, el mate invisible. Es este. Uy, ahí está, este. Para la prebase, como ya sabéis, siempre utilizo esta de Essence, I Love Stage, en el tono más oscuro. Bueno, para los ojos utilicé esta paleta de Too Faced, la Chocolate Bar, y ya os diré cuando me esté aplicando los colores, qué colores son. Y utilicé... Ah, este no tiene número. Creo que por intuición 19, creo. Estas son las de Barry M, se llaman Fine Glitter Dust, son sombras de ojo en polvo, esta es la número 18, y he utilizado estas dos en la zona del párpado móvil. Bueno, ¿qué más he utilizado? Para el corrector de ojos, de ojos, de ojeras, utilicé este Make Up For Ever High D Definition Concealer, en el tono 315, ahí se ve, y es este de aquí. Que me deja, o sea, es como si hubiera dormido tres días seguidos y me levantase sin ojeras ni nada, es... me encanta. Para las pestañas, ya sabéis que utilizo este de Kiko, es el Luxurious Lashes, se ve ahí. Para el highlight que llevo puesto, que no sé si se ve muy bien, pero bueno, es este, un clásico, el 01 Shimmer Waves, en el tono Bronze, de Bodyshop, que ya sabéis que es este. Esto, ¿podéis imaginar que yo esto lo he utilizado de colorete? No me eché la bronca, pero yo iba, pues imagínate, como una bola de discoteca con el colorete puesto. Gosh. Esas son las cositas que he utilizado, sí lo enseño, que es este lápiz de ojos de MAC, se llama Prussian, y es el que llevo puesto. Es una mezcla de un tono azul con morado, intentaba buscar algo así monocromático, pero es un poquito difícil, oye. Y he utilizado para mis cejas, este kit de Elf, es este, este, y es en el tono Dork, no sé si se ve bien, pero es ese de ahí. Y para los labios, uy, que se me cae. Para los labios he utilizado la paleta de Anastasia, que ahí está la mezcla que he hecho, como veis. Y he utilizado, me he manchado también. Y he utilizado, esta es la paleta. Y cuando la abres, aquí te pone los colores del 1 al 13, y luego los 5 primarios. Y entonces he utilizado este morado de aquí, con este azul, y esto es lo que he salido. Un tono así, pues no sé cómo escribirlo, en la pantalla se ve más azul, pero cuando yo me veo en el espejo es como más morado. No lo sé, ¿qué pensáis? Punto no distinto. Es algo que no llevaría a diario, os lo digo la verdad. Así que nada, estas son las cositas que he utilizado. No quería hacer el vídeo súper largo, porque sé que los ojos ya me tardé mi tiempo. Las brochitas y demás, las brochas normales, es que las vais a ver, la lengua de gato, la de difuminar, ya sabéis, el rollo de las brochas, que tengo todo esto que limpiar. Ya limpia ayer, y hoy no es esto que limpiar. Así que nada, esto es lo que he utilizado. Espero que os guste el vídeo, no me enrollo más. Ahora voy a hacer otro, para que veáis las cosas, ya os he enseñado un poquito de cosas que tengo, pero ahora os voy a enseñar el vídeo, el vídeo, que mi hermana lleva esperando hace un tiempo. Así que nada, nos vemos en la próxima y espero que os haya gustado. ¡Chao! Ahora voy a utilizar en la zona, en la zona del cuenca del ojo, de la paleta Too Faced, Chocolate Bar. Este es el Toro Milk Chocolate. Esa es la que estoy utilizando. Y ahora me voy a poner un trocito de celo, para que la línea se defina más. El colorete que no lo dije, que me he dado cuenta, que es lo único que no dije, es uno de KCO, se llama Massey, y es una marca inglesa, y era en el tono Natural. Y ahora, para el párpado móvil, estoy utilizando de la misma paleta, uno que se llama Candid Violet. Y esa es la que va a dar la base, para poder poner las otras dos que os enseñé, las de Barry M, la 19 y la 18. Y me lo estoy aplicando con este pincel de lengua de gato. Y ahora voy a utilizar, para la zona externa del ojo, este es en el tono Sherry Cordial. Y es un tono berenjena, bastante oscuro. Y ahora a difuminar. Para difuminar, está la 2.24 de MAC, y ya sabéis cómo funciona el lío de difuminar. Siempre hay que difuminar. Y ahora voy a poner otra vez la Milk Chocolate. Eso va a ser que no. Así que hay que difuminarlo también. Ahora esta temporada se están llevando los tonos monocromáticos, no en tonos morados. Creo que Colourpop ha sacado una paleta de tonos monocromáticos y son en plan naranjas y demás. Quería hacerlo en este tono porque es uno de mis favoritos, un tono que me gusta bastante, y por eso quería hacer este. Pero bueno, monocromático, ya sabéis, el que más os guste. Ahora para la zona del arco de la ceja voy a utilizar este que se llama White Chocolate y es, ya sabéis, para iluminar la zona. Es un tono beige, bastante clarito. Y ahora es cuando me aplico la primera sombra. Esta es la 19 de Barbie M. Fine Dust o Fine Glitter Dust porque sí tiene un poquito de purpurina. Y me lo estoy aplicando con un... Esta es la 19, que es la del tono más morado y me lo aplico un poquito más en el centro. Y nada, a difuminar. Son un tono bastante bonito. Lo que pasa es que no soy muy fan del glitter. Y ahí estoy utilizando otra vez el Candid Violet de la paleta de Too Faced. Y ahí no sé lo que he pasado, pero la luz de ella... Es luz natural, no tengo... Luz artificial para nada. Voy a utilizar ahora este lápiz de ojos de MAC en el tono brushing. La verdad que para los demás me lo habían dicho, que no tenía mucha pigmentación. Este, una amiga se lo compró, no lo quiso utilizar porque se confundió el tono o lo que sea. Me dijo, ah, quédatelo. Y nada, ese es el único que he encontrado que le pega al tono de los labios y de los ojos. Y ahora rizarme las pestañas. Y voy a utilizar la máscara de pestañas de Kiko. Ya sabéis, la Luxurious Lashes. Que es el que más me gusta. Y ahí estoy esperando a que... Ya sabéis que si lo... Si esperáis un poquito, se rizan. Así que nada, espero que os haya gustado. Sé que ha sido simplemente el ojo, pero era... Habéis visto que son varios colores y hay que difuminar bastante. Así que... Espero que os haya gustado. Es algo distinto. Y yo creo que... Los tonos no están nada mal. Así que nada, espero que os haya gustado. Este es el resultado final. Y ya nos vemos en la próxima. Un besito. Chao.